El nodo que hemos estado usando hasta ahora para probar nuestro Ragdoll, este Test Simulation, esconde varias sorpresas. Si echamos un vistazo a los parámetros, en la pestaña Ragdoll vemos tres bloques. En el primero tenemos la casilla Display Collision Layer, que usábamos para ver esa capa de colisión de nuestro agente. También tenemos el parámetro Number of Substeps, que sería como la resolución de nuestra simulación. Si nos ponemos en la barra de reproducción y nos deslizamos a la derecha y a la izquierda, vemos que nos desplazamos frame a frame, uno a uno, ocho, nueve, diez, once, doce. Eso es lo que Houdini llama Step, paso. Estamos trabajando con un Step de uno. Lo que hace este parámetro, el Number of Substeps, es dividir ese Step de un frame en Sub Steps, para que la simulación sea más precisa. Ahora está en diez, lo que significa que por cada frame, el Solver, los cálculos, se ejecutarán diez veces. Obviamente, cuantos más Substeps le pongamos, más veces se calculará la simulación entre un frame y otro y mejor resolución tendrá. Pero también más lento irá, porque estamos haciendo que calcule mucho más. Y con el otro parámetro, el Constraint Iterations, le decimos al Solver cuántas rondas de constraints queremos usar. Cuantas más tengamos, más precisas serán esas constraints. Como ya vimos, si tenéis constraints que tiemblan o que no se terminan de enganchar, la solución es subir este parámetro. Nosotros lo subimos de diez, el valor por defecto, a cien. En el segundo bloque, tenemos los parámetros Initial Velocity, Initial Angular Velocity y Gravity. Con el Initial Velocity, podemos darle a nuestro personaje una cierta dirección al inicio de la simulación. Estos tres valores son los ejes X y Z. Si le pongo, por ejemplo, uno en el eje Y, veis que mi personaje ya se ha levantado un poco. Al arrancar la simulación, veréis que mi agente sube un poco hacia arriba y luego cae por efecto de la gravedad, que es este otro parámetro de aquí. Si desactivamos la gravedad y le damos al Play, nuestro personaje irá hacia arriba en el espacio infinito. Porque tiene una velocidad de 1 en el eje Y, pero no hay ninguna gravedad que lo empuje hacia abajo. Ahora le he puesto 1 solo, pero si le pongo 10, pues saldrá con más fuerza propulsado hacia arriba. En esa dirección, 1 en el eje Y. Voy a poner esto por defecto, lo voy a dejar a cero. Con el Initial Angular Velocity, hacemos lo mismo que con el Initial Velocity, pero en vez de desplazarlo en un eje X, Y, Z, lo rotamos en esos ejes. Por ejemplo, aquí veo, voy a girar la cámara, veo aquí en esta esquina inferior izquierda del Viewport, que el eje X es este de aquí, el eje Y sería hacia arriba y la Z hacia acá. Ahora, quiero rotar a mi personaje en el eje X, que sería como si lo viéramos desde aquí, rotar hacia adelante o hacia atrás. Así que me voy al Initial Angular Velocity y en el eje X, ¿qué hacemos? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. Voy a darle 10 en el eje X. Veis que se ha inclinado un poquillo hacia adelante. Ahora, cuando reproduzca la simulación, mi personaje irá viciado hacia adelante, rotará en ese eje que yo le he dicho. 10 no es suficiente, voy a ponerlo a 100 para que sea más notable y ahí lo tenemos. Se emmorra contra el suelo. Si lo pongo negativo, menos 100, en vez de ir hacia adelante, irá hacia atrás. Aquí ya podéis jugar con los valores y ver cómo afectan las fuerzas físicas a vuestro personaje. En vez de menos 100, voy a ponerle menos 400. Y voy a echar la cámara para atrás porque creo que va a volar. Y también voy a desactivarle el grid, este que tenemos aquí, que viene por defecto en Houdini con las medidas. Aquí arriba, en el viewport, esquina superior derecha, lo desactivo. Ahí lo tenéis, el efecto de la fuerza. Mi personaje, mi pobre niño, ha salido disparado hacia atrás. Quedándose en una posición un tanto turbia. Y ahora el tercer bloque, el último bloque que tenemos aquí en los parámetros del test simulation, están relacionados con el terreno. Con este grid que se me genera automáticamente cuando pongo este nodo. Este grid, este plano, actúa como colisionador para nuestro Ragdoll. Y aunque veáis que tiene este tamaño, este tamaño fijo, el terreno se extiende hasta el infinito en todas las direcciones. Si nuestro agente cayese fuera de este grid, cayese por aquí, seguiría actuando como si hubiese terreno ahí. Con el Ground Plane Position controlamos la posición del terreno, que por defecto nos viene en menos 0,5 en el eje Y. Lo que viene siendo un poquillo por debajo de nuestro agente. Así, cuando nuestro agente caiga, por efecto de la gravedad, el colisionador, el suelo, estará ahí debajo. Pero podemos separarlo más, podemos ponerlo más cerca, más lejos, como nosotros queramos. Y con el Ground Plane Rotation, roto el terreno en los distintos ejes. Eje X, eje Y y eje Z. Bien, pues unas cuantas pruebas con tu agente. Estámpalo contra una pared, tíralo por una rampa, lánzalo como en una catapulta. Y en el siguiente vídeo, crearemos nuestra simulación de verdad. Una simulación de Crouch con Ragdoll.